Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La lucha, la lucha El ruido, el barrio, el barrio Juan Carlos, Juan Carlos, La iglesia, la iglesia, la iglesia Juan Carlos, Juan Carlos, La iglesia, la iglesia, la iglesia De mar, de mar, de mar, de mar Por el día de los años ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!